¿Y qué pasará con la orden 114 que bloquea la inmigración del 90% de los inmigrantes que están esperando fuera? ¿Qué va a pasar con la orden de Donald Trump? ¿Por qué no la han quitado? ¿Por qué el 29 de enero del 2021 no se emitió una resolución, una orden? Señores, no es tan fácil. No es tan fácil lidiar con este tema de la orden. No es tan fácil. Es prácticamente tan difícil como lidiar con el tema de la reforma migratoria. ¿Por qué? Bueno, para hoy teníamos la esperanza de que el presidente Biden emitiera una orden que cancelara esta medida, aunque también sabemos lo difícil de este tema. Pero no ha sucedido, por lo menos hasta ahora, no por culpa del presidente Biden, no por falta de decisión del Partido Demócrata, del presidente Biden y sus asesores, sino, señores, porque es una afrenta directamente contra la economía. Ahora, hay una parte muy buena y es que personal de la Casa Blanca ya ha empezado a dar indicios de los planes del presidente. O sea, ya el personal de la Casa Blanca ha empezado a difundir el rumor de que el presidente Biden planea, tienen planes, tienen agenda, quitar la orden 114. Oiga bien, el presidente Biden tiene en agenda, ya, tiene en agenda quitar la orden 114. Óigalo bien, está en agenda del presidente quitarlo. Ahora, hay que convencer a un gran grupo de la sociedad, hay que convencer, señores, sobre todo, a esa masa republicana, porque no se pueden lanzar como se lanzaron con las deportaciones, porque imagínense qué triste sería y qué desconcertante que el presidente Biden, en el día de hoy, el día de mañana, emita la cancelación de la orden y que pasado mañana venga un juez y se lo bloquee, le dé para atrás. Sería muy triste. Así que paciencia, porque la cancelación de la orden pudiera hacer que esté a la vuelta de la esquina, según rumores del mismo personal de la Casa Blanca, de asesores cercanos al presidente, en donde en reuniones con alcaldes, con políticos, han emitido este tipo de información. No es nada oficial todavía, señores, pero ya empezaron los rumores y ustedes saben que cuando el río suena es porque algo, algo bueno trae. Licenciado Gregorio Martínez, síganos en todas las redes sociales como arroba, toca viajar, suscríbanse, porque esta serie de la reforma, de la orden, de la inmigración, está cada día más interesante. Bye. Que se mejoren. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.